Seis uniformados de la Policía Nacional que se encontraban en labores de erradicación de cultivos ilícitos en límites entre los municipios de Cantagallo y San Pablo, en el sur de Bolívar, fueron trasladados en helicóptero a Barranca Bermeja luego de que resultaran heridos cuando les fue activado un artefacto explosivo. Que se encontraba realizando erradicación en el sector del sur de Bolívar, en límites entre Cantagallo y San Pablo, la cual es investigada mediante un artefacto teledirigido, y resultan lesionados seis policías que son trasladados aquí al municipio de Barranca Bermeja. Según la autoridad de policía, tres uniformados están siendo atendidos en la unidad clínica La Magdalena y los otros tres en el hospital regional del Magdalena Medio. No presentan gravedad. Se investiga el grupo al margen de la ley que cometió este acto terrorista. El grupo, estamos en la expectativa, estamos revisando, verificando la información para saber qué grupo delincuencial fue el que atacó a nuestros policías y pues estamos en esa identificación. No, ellos estaban realizando una actividad de erradicación manual de cultivos, a la cual al paso de la patrulla se fue activado el artefacto y pues de ahí resulta lamentablemente los lesionados nuestros policías. Dentro de los seis uniformados pertenecientes al departamento de la policía del Magdalena Medio, se encuentra un auxiliar. Hasta el momento se conocen que están estables y siendo atendidos por personal médico de Barranca Bermeja. Gracias. Gracias.